Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Que nos va a estar explicando sobre todo este asunto de las vacunas, porque Rusia anuncia que ya tiene la vacuna contra el COVID. Una empresa llamada AstraZeneca, pues la más activa, diciendo ya estamos casi cerca de tener nuestro COVID y sus acciones se van para arriba en la bolsa de valores. Y todo el mundo presumiendo que ya tiene la vacuna. Sin embargo, no hay que olvidar una o dos varias cosas. Número uno, hay muchos virus para los cuales no hay vacuna. Y no sabemos si para este haya vacuna. Número dos, el mismo doctor Fauci, el gran epidemiólogo de Estados Unidos, dijo que si bien va a ser una vacuna efectiva hasta en un 70%. Y número tres, las vacunas tardan años en desarrollarse y ahora nos quieren convencer que en meses... A ver, yo tal vez dije lo que tú tenías que decir, pero no me podía yo aguantar. No, no, mira. Mira, la realidad es que hay 155 vacunas que están en proceso de diferentes estadios de estudio clínico en 10 países. Hay 23 vacunas que están en ensayos clínicos con seres humanos. 23. 15 están en fase 1, que es cuando agarras una muestra muy pequeña de seres humanos voluntarios, les das la vacuna y estudias la seguridad de la vacuna, estudias cuántos efectos secundarios hay y tratas de confirmar si hay un poco de inmunidad. Pero estás hablando de muy poca gente. Fase 2 es cuando ya administras la vacuna a una muestra más grande con tú que tienes varios cientos de gentes y ya los empiezas a dividir en grupos demográficos, hombre-mujer o edad o países y ves si la vacuna reacciona diferente con diferentes personas. Y sigues viendo si hay un buen margen de seguridad y sigues haciendo más pruebas para ver si la respuesta de la vacuna sigue siendo con una buena inmunidad. Ahora hay cuatro vacunas en fase 3, que es cuando ya las das a miles de personas. ¿Cuántas miles? A ver a cuántos les da el coronavirus cuando los comparas con el grupo que no le diste nada, le diste placebo, le diste solución salina. A ver, pero ¿con cuántos miles? Depende del estudio y depende de los voluntarios. O sea, son números muy variables. Ahora, el meollo de todo esto es que entre una fase y otra te puedes tardar años, como tú lo dijiste. Las que más se suenan ahorita, por cierto, hay una vacuna china que está aprobada para uso limitado y la usan para la milicia de China. Y los chinos están desarrollando una bola de vacunas con diferentes técnicas. Ahora, la de Moderna, que está trabajando con los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, que por cierto es donde está Fauci, está desarrollando una vacuna que usa RNA. O sea, no hay vacunas que haya RNA. ¿Qué es el código genético del coronavirus? Agarran parte de la genética del coronavirus, te la inyectan y ven si hay una respuesta inmune. Ahora, ¿cuánto dura la respuesta inmune? Es lo que nunca va a dar tiempo si sale una vacuna rápido de hacer. ¿Qué es eso? Porque no tienes tiempo para decir, ok, te duró la vacuna seis meses, te duró tres meses, te va a durar un año, te va a dar protección. Ya. Ahora, las que están haciendo los rusos y AstraZeneca usan una cosa que se llama un vector viral. O sea, agarran otro virusitos que ya está muerto o atenuado y meten material genético del coronavirus. ¿Otro virus que no es el coronavirus? Exacto. Lo usan como un, haz de cuenta, lo usan como taxi para meterlo a tu cuerpo. Es un vector. Aquí tú dijiste que está muerto o atenuado. O sea, más bien la palabra sería atenuado, ¿no? Porque nunca has sido. porque también puedes usar virus muertos. Pero me han dicho que el virus no está vivo, no es un ser vivo. Es cuestión de debate si está vivo o no. Pero así en la ciencia dice, bueno, ¿está vivo, está muerto o está atenuado? Ya. Así vienen las vacunas. Yo conozco a varias personas que están atenuadas. Varias. Ahora, la cosa es que no hay que en todos lados. Yo creo que el problema es que si tú ves una vacuna ideal, como bien lo dijiste, es que tú tienes que tener el 70% de tu población inmune o por lo menos con esta inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria, como también la puedes llamar. O sea, la vacuna lo que va a probar es que sea más rápido este efecto rebaño porque todos van a tener la vacuna. Porque si es a la natural nos vamos a tardar años. No, pero también tiene esta cosa. Acuérdate que hay mucha gente que no vacuna. Entonces, si tú no llegas, el problema del coronavirus es que tú no sabes cuál es tu número mágico para esa inmunidad de rebaño. Por ejemplo, sarampión o sarampión, ya ves todos los casos que hubo en California y todo, tenían creo que 87% de vacuna. Con esa vacuna necesitas creo que cerca del 90% de gente vacunada para tener esa reacción de rebaño. Ya. Entonces, según ciertos estudios dicen, pues tal vez el coronavirus necesite 85%. O sea, si lo ves de la otra manera, es que comunidad de rebaños que se enferme 70% de la población. O sea, en México, ¿qué somos? 127 millones. ¿Entonces 70% qué quieres? 89, 90 millones. 80 y tantos millones y cuántos se van a morir con el récord de México de 12% en promedio. Imagínate, millones de muertos. Ahora, el otro problema es que no hay... Bueno, eso es lo que ha propuesto el charlatán menor, ¿eh? Pues mira, no hay sistema médico en ninguna parte del mundo que pueda sobrellevar una carga de enfermos de ese número. O sea, en México no hay la infraestructura. Ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Tampoco, en ningún lado. Ni de muertos. Ahora, la otra cosa es sacar una vacuna también bien rápido, que no tienes todo este tiempo para ver si estás segura. Es como dice Fauci, bueno, pues igual es 70% de efectiva, ¿no? Pero si tú sacas millones de dosis de una vacuna, yo laboratorio voy a estar inclinado, voy a tener la motivación para crear una vacuna mejor, o ya me quedo con esa. Entonces, aquí yo creo que ves muchos intereses creados, económicos, comerciales, que yo creo que influyen mucho si esta vacuna va a ser buena o no. Pero yo creo que los intereses económicos son los que están dominando, por eso están abriendo la economía antes de tiempo, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en otros países. ¿Por qué? Porque los que son dueños del poder son los del billete, no nos hagamos tontos. Y ellos amenazan, empujan, y país como México, donde no queda de otra porque la gente no tiene chamba, el 60% está en la economía informal, pues dices, pues van a tener que trabajar. A ver, Joaquín. Esto, estamos hablando del COVID-19. Claro. ¿Qué sucede con las mutaciones? O sea, lo que tú tienes que hacer con una vacuna es deshibrar el genoma de la vacuna. Ya teniendo el genoma ya es más fácil hacerle modificaciones a una vacuna. Adaptarlas a las cepas. Exacto. Es lo que se hace con la vacuna de la influenza cada año. Cada año son cepas diferentes, hacen modelos estadísticos que siempre fallan. Lila. ¿Y los efectos secundarios que pueda tener la vacuna por sacarla muy rápido? Por eso tienes estos tres niveles que supuestamente es donde tú determinas si hay efectos secundarios o no. Y mira, ya que hablas de eso, todo esto empezó en 1974 cuando sacaron creo que la primera vacuna de la influenza y también la sacaron rápido y todo esto. En papel y en modelo se veía perfecta. Cuando le empezaron a poner a la comunidad hubo gente que les dio embolias, gente paralizada, muertos. Entonces, esto es muy delicadito, es mucho de tiempo. O sea, cualquier vacuna contra la influenza te tumba y a mí nunca me ha afectado la de la influenza estacional. La última que me puse estuve dos días noqueado. Ok, pero eso, la vacuna está diseñada para eso porque te dan parte de la enfermedad para que tu cuerpo crea que estás enfermo y puedas reaccionar y crear inmunidad en contra de eso. Ahora, todas las vacunas tienen efectos secundarios, todas las medicinas tienen efectos secundarios. ¿Pero qué pasa si no todos se vacunan? Eso nunca va a pasar. O sea, no todos, pero ¿qué si no la gran mayoría le da miedo vacunarse? Si la gran mayoría nunca vas a poder tener esta inmunidad de rebaño, esta inmunidad comunitaria. Entonces, vas a tener que esperar todo el tiempo que haya que esperar para que esa 89, 90 millones, pon tú que sean 45 millones y se vacunen la mitad. Ahora, el otro punto, ¿va a haber vacunas para todos? Exacto, la distribución. Pero no hay, yo leí que no hay ni fábricas de vidrio que puedan tener la capacidad de fabricar los contenedores de mil millones, dos mil millones, tres mil millones de vacunas. O sea, la logística, las jeringas, la logística es de locos. Y no hay fábricas. Oye, es porque luego también hay una cosa que se llama cadena de frío que tú tienes que mantener desde que la vacuna sale de la fábrica hasta que tú la administras. Claro, bueno, en fin, de esto vamos a estar hablando hoy en la noche, Joe, en el diálogo nocturno. Aquí vamos a estar tú con tu gran amigo Javier Hernández Covarrubias a las 10 de la noche en mi página de Facebook, Erwiz Gili, va a estar la doctora Joe. Ahí nos vemos. Y vamos a estar hablando sobre todo lo que es el COVID, lo nuevo que se ha aprendido, porque ahora hay nuevos síntomas, hay nuevas afectaciones a tu organismo. No acabas de leer, no acabas de ver estudios, no acabas de compararlos, no acabas. Se está de locos, bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!